Lo que ha sucedido en el mes de febrero llama la atención porque tuvimos un IPC negativo. ¿Desde hace cuánto tiempo no teníamos un IPC negativo? Harto tiempo tuvo que pasar hasta nos alcanzamos a acostumbrar a estas reiteradas alzas. Por lo mismo, la gran pregunta es, ¿tivimos la primera baja en nuestro bolsillo? No se nota mucho, pero hay cosas que han bajado pero no tanto. Yo no lo siento la verdad, oiga. No, para nada. No. ¿Siento que estaban más baratas las cosas? Sí. No todos, pero sí en parte. La caída fue mínima, pero a pesar de eso, según estimaciones de Clape sucede. El valor de la canasta básica de alimentos retrocedería en febrero entre un 0,5 y un 1%. La primera baja en 21 meses. Es algo positivo para todos, principalmente porque el poder adquisitivo de la gente obviamente aumenta, dado que no va a tener que gastar tanto dinero en alimentos. En enero la canasta básica de alimentos alcanzó un precio de 65.046 pesos. En febrero disminuiría como máximo hasta un poco más de 64.000 pesos. Yo creo que sí ha bajado un poco, un poco, no tanto, pero cuéntate en el pollo, o se beben las verduras. La zanahoria podría ser, bueno, verdura y querida, lechuguita. El zapallo está en 5 por mil, el pepino también está, se encuentra 4 por mil, 5 por mil. Veamos cuáles otros alimentos fueron los que más bajaron de precio en febrero según el INE. La carne de pollo y la bebida gaseosa cayeron 3,6%, los mariscos 2,3%, la carne de cerdo 2% y la de vacuno 1,5. No se ha notado nada la baja, ¿no es cierto? Nada, la baja de carne, nada, nada, nada. Se mantiene, pero por lo menos se mantiene, no sigue subiendo, como la otra vez que subía, subía, subía. Como de 15 días para acá se han estabilizado unos, otros suben, otros bajan. Ahora la otra pregunta es, ¿se transformará en una tendencia esta caída? Efectivamente ocurrió un shock interno importante que fueron los incendios, como obviamente murió mucho animal ganadero, muchas de las plantaciones, entonces también se esperaría que bajara la oferta de alimentos y por lo tanto como baja un poco la oferta nacional de alimentos, se esperaría que el próximo mes por lo menos hubiera una pequeña alza. Sería en marzo y probablemente también en abril, de ahí en adelante si todo sigue como ahora, ya debiera transformarse en tendencia la baja en los precios de los alimentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!